Cuando llegue la helada, no queremos que sea como el año pasado. Para que esta vez no lamentemos las pérdidas y enfermedades, preparémonos Antes Perú. Antes Perú es el plan de prevención 2017 del gobierno. Acude a los centros tambos donde recibirás ayuda y busca a tus autoridades. Ellos te informarán y ayudarán a organizarte. El Perú no espera, el Perú actúa. Porque antes que todo, Antes Perú. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.